En pocos días se estarán funcionando las torres de iluminación en el Estadio Genotepino Pedro Selva de esta cabecera departamental. Se podrán desarrollar cualquier disciplina deportiva gracias a las gestiones realizadas por los funcionarios de Enel Central y el General Julio César Avilés Castillo, Jefe del Ejército de Nicaragua y Presidente Honorario del Equipo Cafetero de Carazo de Primera División. Ya están construidas las jaulas de control, en los próximos días se harán las primeras pruebas de iluminación. Esta obra permitirá que el deporte se vaya masificando más en Carazo, destacaron algunos pobladores y manifestaron su contento al ver este desarrollo para el pueblo. Es un sueño que uno tiene, que no esté mirado, pues, que fuera este, es una realidad. Es un desarrollo, pues, de la, digamos, del departamento de Carazo. Bueno, yo pienso que es algo, algo beneficioso, ¿verdad?, para la ciudad de Ginoteca, ¿verdad? Y es bueno, pues, que apoyen a los deportistas. La instalación de esta red de iluminación se ha venido efectuando en casi la mayoría de los estadios de Nicaragua, de cara a los campeonatos Germán Pomares de este año 2012. Desde Ginoteca, Carazo, con imágenes de Manuel Medrano, para más noticias en menos tiempo, informó Francisco Rojas Andil. ¡Gracias!